Juntos La inmensidad Un mundo Nuestra casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos Más Juntos Para inventar A no aburrir Desafiar las sombras De un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos Más Para amarnos Más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos Más Para amarnos Más Hasta que te mire Hasta que te rojo Se van a nuestros cuerpos Somos húmedos Chiquillos Para amarnos Más Para amarnos Más Para amarnos Más Para amarnos Más Más Para amarnos Más Para amarnos Más Nos juramos Juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros Se migren Siempre habrá buen día Para amarnos Más Para amarnos Más Para amarnos Basta que te mire Basta que te rojo Se van a nuestros cuerpos Húmedos Húmedos Y tibios Para amarnos Más Para amarnos Más Para amarnos Más Para amarnos Para amarnos Para amarnos